que tal gente de youtube aquí estamos de regreso con un nuevo vídeo en el canal esta vez les traigo cuatro voilá de boba esponja solamente alcance cuatro ya que se están acabando demasiado rápido antes de empezar déjame tu like si te gusta este tipo de contenido vamos a proceder a abrir los cuatro voilá a ver que nos toca obviamente tenemos el plato chido para poner todos los todos los bolas de chocolate aquí vamos con el primero vamos a ver qué tipo de sticker salió vamos a ver en nuestro primero salieron estos que son candados son candaditos nos salió otro que vendría siendo de caps de estos ya tenemos dos nos faltan siete que salió en estos voilá salieron dos salieron dos si no me creen tengo dos tres y otros dos que tengo acá cinco a ver si no nos salen caps repetidos vamos a quitar la vasija de este lado por así vamos a proceder a abrir un sobre qué personaje nos salió quien vendría siendo a arenita sino a persona vendría siendo arenita el primer caps que es el primer candado que nos tocó vamos a abrir el segundo sobre estos son caps si no me equivoco nos salió nos salió el bobo esponja patricio y bobo esponja está bueno este cartel nos salió otro cap repetido otro cap repetido dos tazos repetidos así es que vamos a ponerlo bien vamos a abrir el otro ya tenemos tres caps nos faltarían solamente siete o este no lo tenemos cada vez completamos más los caps son diez bobo esponja está muy bueno este vamos a ver el otro otro cap repetido no este cap no lo tenemos tenemos ya cinco caps tres y dos que tenemos ya cinco caps y un candado el candado nos faltan nueve todavía y tazos nos faltan cinco ya nada más y nos salió uno repetido en unos voilá nos salieron dos tuvimos bastante suerte hubiera hasta macho que no salía ninguno repetido repetido unos tazos pero bueno un sobre de más regalado no se puede pedir nada más recuerda que si te gustó este tipo de contenido déjame tu grandioso like déjame tu comentario si ya completaste la colección rápidamente o qué caps te faltan qué candados te faltan o qué figuras te faltan en este caso no nos han salido figuras todavía recuerda que si te gustó este tipo de vídeo suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de mis vídeos si te gustó este tipo de vídeo si te gustó este tipo si te gustó este tipo de vídeo